Me mandaron con pocos hombres y los refuerzos van a llegar en tres meses. ¿Qué puedo hacer? Entretenarlos, por lo menos, hasta que lleguen los difuerzos. Es muy deportivo. ¿Cómo se llama, dijo? Fútbol. Ustedes no quieren jugar con nosotros porque saben que van a perder. ¡Gallinas son gallinas! El señor Gonzalo Heredia Manoletén. No llores por mí, Inglaterra. Gracias por este rato, por este momento, para hablar de muchas cosas que ya hablamos fuera de la nota, pero para hablar de la peli más específicamente. Y una película interesante y diferente a lo que venís haciendo vos en cine. ¿Qué es lo que te atrajo del proyecto, principalmente? Eso fue una parte importante porque cuando Néstor me ofreció el proyecto, la verdad que no entendía por qué me lo ofrecía. No imaginaba y no sabía en qué me había visto para que él se imaginara. ¿Podías estar en un mundo? Podías estar en este mundo, en este universo. Vos la viste de la película. En este universo, entre Mizarro, aparte también conociendo el cine de Néstor, sus programas y demás. Y después, cuando leí el libro, me pareció una locura de la que quería formar parte por esto, porque era un personaje nuevo en un género totalmente desconocido para mí en el cine. Y una gran oportunidad. Una gran oportunidad de divertirme y de ser dirigido por Néstor también, de trabajar con Diego. Entonces, todo eso, la verdad que fue un cóctel maravilloso. Y también formar parte de una superproducción nacional, una gran producción nacional, donde no abundan hoy por hoy, lamentablemente. Y formar parte de esta película es maravilloso. Fueron muchas semanas de rodaje. Vos estás en toda la película. Casi todas las escenas estás vos. Un 90%. Un 90%. ¿Cómo fue el trabajo con Néstor? Un director que, como decís vos, no conocías, querías trabajar. ¿Pero cuál fue el balance final del trabajo? ¿Qué te pedía? Mirá, el balance final fue mucho más que muy bueno. Porque, a ver, empezamos la primera semana. ¿Hubo ensayos? Hubo ensayos con los personajes de Laura, con el personaje de Mike. Y no solo eso, sino también hubo ensayos de esgrima. Porque la escena final tiene esgrima también. Entonces, se trabajó mucho para la película, para escenas particulares. Y después con Néstor, encontrar el tono, pero eso ya fue en el rodaje. Cosa que al actor, o por lo menos a mí, me daba mucha inseguridad. Porque tenía que encontrar un tono desconocido. Y un tiempo y un timing que requería esta película en particular. ¿Dentro del tono te hicieron la propuesta estética de cómo iba a ser todo? ¿Cómo entendiste la magia de la película? No, yo quería alejarme, siempre uno, como que trabaja con su imagen o con lo más cercano a su imagen. Siempre uno tiene una posibilidad como esta, una comedia de aventuras, una comedia para toda la familia. Me daban como ganas de alejarme lo más posible. Aparte también, aprovechando el marco histórico. El hecho de la barba, de los dientes, de todo lo que es la ropa de época. Entonces había como algo pensado, que ya lo tenía pensado Néstor. Pero después el laburo con él fue como muy, muy tranquilo y muy relajado. Hasta que se encontró el andaribel, porque la cuerda por la que caminara el personaje fue bastante relajado. Después, cuando encontramos eso, ya se pudo contar toda la historia. Porque mi personaje, como vos decís, en muchas escenas tiene contacto con la mayoría de los personajes y es el que lleva un poco la cámara, es el narrador. Entonces tenía que ser un personaje terrenal, no tan subrayado, no tan estereotipado, no tan construido ni físicamente, más allá de la época, ni tampoco lo que es... Viste que el actor siempre cae en esto de, bueno, me voy acá y hago... No, lo más palpable posible y reconocible, sobre todo. Hablábamos recién de que no trabajaste nunca por ahí en el mundo de Montalbano. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en el camino de este personaje? Bueno, al principio, la primera escena que filmamos, el primer día, era en donde, bueno, mi personaje es un empresario y cuando llegan los ingleses traen un nuevo deporte que es el fútbol. Mi personaje tiene esa visión empresarial y ve en el fútbol un gran negocio. Entonces empieza a juntar a supuestos inversores para venderles el deporte y crear un gran partido y demás. La primera escena que hicimos fue esa. Ah, arrancaron de ahí. Sí, liviano. Mi personaje, con un monólogo así, una parrafada así, con mucha verborragia, con mucha energía, muy blanca también, muy compradora, vendiendo el fútbol, un deporte y mostrándolo con un metegol de palitos. El primer metegol, quizás. Entonces, en esa escena era como un quiebre porque tenía que tener la energía que siempre iba a tener que tener el personaje en el 70% de las escenas y esta energía envolvente y encantadora. Bueno, encontrar eso el primer día. El primer día y trabajando con Topsy y con gente que no conoces. Exactamente. En la escena estaba Diego, estaba Montalbano dirigiendo, obviamente, estaba Eduardo Calvo. Imagino que serás admirador de Diego, ¿no? Sí, claro, claro. Tenado en la escena. Por eso, o sea, todo eso, viste, era como... Bueno, no puedo. O sea, en un momento dije, bueno, no puedo hacerlo. No puedo, no sé, no me sale. ¿Cómo lo resolviste? ¿Te agarró Néstor? Sí, después no me agarró, fue muy inteligente, me dejó solo. Me dejó solo y yo estaba con la cabeza así y después hubo algo que se desculó. Faltaba toda la película todavía. Claro, y aparte también esto de decir, bueno, ¿sabes qué? Que llamen a otro actor. Voy a hacer lo que puedo y si no puedo, bueno, que llamen a otro. Un actor uruguayo, que traen a otro, no se da igual. Y eso descomprimió bastante la actuación. O sea, descomprimió la autoexigencia y demás. Entonces alivianó mucho, que era algo que necesitaba, estar como bastante liviano. Y sucedió. Sacándote de la película, ¿cuáles son las películas o los géneros que te divierten a la hora de sacar una entrada para ir al cine? Me gusta mucho el thriller psicológico, me gusta, bueno, obviamente el policial negro y me gusta mucho el cine nacional también. Qué bueno. Sí, esos son los géneros que me gusta ahora en el cine. Me te pregunto en casa porque estás viendo seguramente todo infantil, ¿no? Superhéroes a morir. Superhéroes sin parar. Superhéroes a morir, ahora tenemos que ir a ver un par que tenemos pendientes. Pero sí, hay que trenzar con todo. Sí, agitadísimo. Sí. Bueno, Gonzalo, mil gracias, felicitaciones por la peli. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Y ustedes vayan a Village, por supuesto. ¿Está preparado para una sorpresa? Criollos versus ingleses. Dos potencias enfrentadas. ¿En serio? Y esta será la camiseta. Qué bueno esto, mi amorcito, te amo. Conseguimos un 10. Conseguimos un 10. ¿Y estos que están afuera en la cola, para qué están? Esa gente vino a cumplir un sueño. Jugar en nuestro seleccionado de fútbol y ganarle a los ingleses. ¡Catrú! Qué hijo de... ¡Tonen los órganos muertos! ¡Ten los órganos muertos! ¡Ten los órganos muertos! ¡Ten los órganos muertos! ¡Ten los órganos muertos! Gracias.